Nosotros esperamos un mensajito, o vamos a preparar ya para leer, vamos a informarnos. Dale. Nuestro compañero Juan Salinas, Juan Salinas va a este cojín, ¿a cómo te está tratando esta tarde de domingo? Araceli, ¿cómo estás? El saludo también para Jamie y los televidentes. Un domingo bastante tranquilo dentro de todo, muy lindo el día ya también. Recordemos que en las primeras horas de la mañana se largó una lluvia por aquí, por la zona de Sajonia. Pero nosotros eso no es un impedimento para seguir informando. Y tenemos que hablar de esta detención que se dio ayer en la zona conocida como Añareta y ahí en el corazón del mercado municipal número 4. Vamos a ver en las imágenes del circuito cerrado el actuar de este hombre quien aprovechó el descuido de esta persona de un peluquero y se hizo con su teléfono celular para posteriormente darse a la fuga. Una persona que ya cuenta con varios antecedentes y frecuentaba constantemente la comisaría tercera de Asunción. Conversábamos nosotros al respecto con la comisario Evangelina Escalante, quien daba más detalles acerca del procedimiento y de la detención de este sujeto. Ayer en horas de la tarde una persona de 22 años, ya con antecedentes por hurto grabado del año 2023, realizó un hecho de robo de un teléfono celular a un peluquero en la zona del mercado 4. Él estaba sentado frente a su local. En un momento dado desde hacia atrás, esta persona le despoja de su teléfono celular, se da la fuga e ingresa en el barrio San José, conocido como Añaneta I. Entonces, personal interviniente realizó la búsqueda de esta persona conforme a las características que proporcionó la víctima. Se logró su aprehensión y recuperación del teléfono robado, el cual ya no tenía chip, el teléfono. ¿Rápidamente le sacó el chip? Y sí, al ingresar seguramente ya le sacó el chip porque cuando se le aprehendió a esta persona, tenía el teléfono en su poder, pero ya no tenía el chip de la víctima. ¿La zona donde la que ingresó, mi cerveza es conocida, si fue una zona donde prácticamente se cuidan entre todos, no hubo problemas a la hora de tenerlo ahí con los vecinos? Se procedió a su aprehensión sin incidentes. Él no es residente de ese lugar. ¿Él ingresó nomás? Él ingresó, seguramente frecuenta el barrio, ¿verdad? Pero no es residente del lugar. Y el día de fecha fue convocado ante el Ministerio Público y la fiscal Diana La Teusa dispuso la detención de esta persona. ¿Y tiene varios antecedentes? Tiene un antecedente por hurto grabado año 2023. ¿Ya estuvo acá en la comisaría anteriormente o...? Fue trasladado por hechos menores, ¿verdad? Por eso no tiene otros antecedentes, pero ya había sido trasladado. El completo reporte acerca de este procedimiento que brindaba el comisario Evangelina Escalante. Recordemos que la Policía Nacional se encuentra realizando controles casi todos los días en la zona del Mercado 4, estos operativos de incursión que recorren los pasillos de este principal punto comercial aquí en Asunción. Esto para poder también desbaratar a estos delincuentes, para poder también reducirlos y ya sacarlos de circulación, compañeras. Bueno, Juan, tremendo, ¿eh? Añaneta, y que son pasillos y pasillos en donde los que son locales, pues bueno, saben muy bien cómo poder escapar y esconderse de la policía. Gracias, Juan, por este completo reporte, compañero, ¿eh? Tremendo las imágenes también que estamos compartiendo con todos nuestros televidentes. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. ¿En algún momento?